Si usted tenía un millón de bolívares y le quita seis ceros, ¿qué le queda? ¿Qué le queda si usted tenía un millón de bolívares y le quita los seis ceros? Un bolívar. No se rían, no se ríen, es así. Entonces a mí me da risa porque creen que esto va a mejorar la economía. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Un cambio de moneda, de paridad cambiaria no cambia si no se implementan otras políticas. El problema es que estos tipos son comunistas, son socialistas y para ellos el Estado debe absorber todo. Pero el problema de ellos ni siquiera es como el Estado abarca todo, mete también la mano y no el Estado, los vivos que están al frente del Estado. Y fíjense que los tengo que hacer aterrizar, pues no va a haber cambio del estilo de economía que nosotros tenemos a lo que nos merecemos. Por otro lado, por supuesto, también quería, oye, de verdad que yo a veces me sorprendo y disculpen porque hoy es viernes. Toda la matazón, o sea, yo me quedo asombrado y yo quiero pedir disculpas, ¿no? Porque hay gente que quiere que uno se quede callado. O sea, yo soy opositor. Yo no comulgo en el socialismo ni en el comunismo. No como otros falsiarios que son de partidos socialistas. Y entonces el socialismo y hablan, critican al socialismo y sus partidos son socialistas. No, yo no creo en el socialismo. No creo para nada en ese estilo de gobernar. No creo que hay socialismo bueno. Los ejemplos sobran. Y yo me asombro es de ver cómo la preocupación en este momento de Juan Guaidó, y perdonen que lo diga, es renovar el estatuto de transición. O sea, Guaidó, tú no estás conforme con el desastre de lo que has hecho o de lo que no has hecho. ¿Cuáles son tus logros? Pero yo quiero que alguien me diga, que alguien me diga, usted que me está viendo u oyendo, me diga, desde que nombraron a Guaidó hasta la fecha, estamos, yo vuelvo a hacer la pregunta y la hago una y otra vez, estamos más cerca de la libertad, usted está mejor o está peor. El país ha mejorado en T. Tenemos gasolina, tenemos electricidad, tenemos agua, mejoró su economía, usted consigue más fácil los dólares. Usted ve que el chavismo muestra alguna debilidad, que no hay represión, que todo es amor, paz, alegría y felicidad. Entonces, ¿cómo carajo este señor Guaidó viene la payasa de la Delsa Solórzano? Que de verdad, no voy a decir otra consideración porque es una dama, pero Delsa, por Dios. Entonces, pidiendo que se renove el estatuto y otro payaso por allá también, hay que renovar el estatuto. Entonces, resulta ser que Guaidó se va a quedar callado, lo que él no está de acuerdo, de que no hay condiciones porque le renoven el estatuto. ¡Claro! Porque si usted ve lo que está pasando en Monómeno, lo que ha pasado en Silvio, lo que pasó en el Cucutazo, nada más tiene que oír lo que dice Calderón Berti y una serie de personas. Claro, yo tampoco quiero que esto termine, que esta golilla termine. ¿Cómo voy a querer? El que está chupando con las ONG, perdón, ellos no tienen ONG, los diputados no tienen ONG. Claro que no la tienen ellos directamente, tienen terceras personas. Y todo el real que ha manejado el interinato, ¿dónde está? Y me disculpa, yo sé que el chavismo es ladrón. Yo no estoy aquí defendiendo al chavismo, ¿no? No estoy defendiendo al chavismo, lo que estoy diciendo es que se supone o se suponía que la oposición tenía que presentar un gobierno que realmente fuera una alternativa. Y lo es. Entonces, toda la matazón de él es que le renoven el estatuto. ¿Por qué? Si él no es el presidente, él no hace nada, aquí manda el Nicolás, en Venezuela manda el Nicolás. En la ONU, más del 80% de los países reconocen es a Nicolás. Ya cada vez le quedan menos países que lo reconocen. ¿Por qué la matazón de que lo vuelvan a colocar de presidente interino, presidente de Internet? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esa payasada? O sea, yo pregunto, los que están participando en este falso proceso electoral, ¿cómo van a llamar cuando sean electos, de llegar a ser electos, cómo van a llamar a Nicolás? ¿Lo van a llamar dictador? ¿Lo van a llamar régimen? Explíqueme, claro, yo sé lo que va a pasar el 21. Y el 22 va a arder Troya, porque se van a dar cuenta de la mentira, de la falsedad. Entonces, el tipo quiere que le renoven el estatuto. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que quiere Guaidó que le renoven el estatuto? ¿Por qué? Simple, ¿no? Y me recuerdo mucho cuando Fidel Castro llegó a Cuba. También hubo un presidente cubano que estaba, por ejemplo, acá en Miami. Y se daba también la Dolce Vista. Y gastos y viajes, etcétera. Y claro, el que ha hecho de esto del interinato o del gobierno de internet un negocio, no quiere que esa golilla termine. Pero hasta cuándo asumamos nuestra realidad. La única manera de salir de donde estamos es asumir la realidad. Y los que están participando en el proceso, yo de verdad... Incluso, mire, es tan cómico el asunto, que hay gente que es diputado del 2015, dicen ellos, ¿no? Y participaron, o están participando, o querían participar como legisladores. Así está el mundo, señores. Vamos con los...